Radio Disney 99.3 trajo en primera fila y aparte Meet and Greet para conocer a los personajes de Disney on Ice, mundos fantásticos y vamos a empezar a checar, esta función está increíble. ¡Hola a todos otra vez! ¿Están disfrutando la función? ¡Oh! ¡Gran gozos! Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. ¡Sí! Yo soy tu amigo fiel. ¡Atención, soldados! ¡Con fuerza! ¡Con elegancia! La primera vez que trajimos en primera fila en Meet and Greet a estos ganadores, Itzel es la ganadora, trajo a sus sobrinos con su hermana. Cuéntanos, ¿qué tan fácil ha estado ganar? Estuvo súper fácil, la verdad es que participar fue la primera vez que ganaba este tipo de boletos con un Meet and Greet y pues les agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí. Mis sobrinos también están muy contentos, yo también estoy muy emocionada. ¡Ja, me ha vuelto ya! ¡Y ahora, del cuerpo canino, no muy estirado, Slinky! ¡Hola, amados! ¡Hola! ¿Eso no les causó miedo? ¡Soy todo un animal! ¡El cabecero Moody! ¡Nos vemos a no ser bueno ya! ¿Tú no están, compañeros? ¡Todo yo también se ha vuelto ya! ¡Nos vemos a no ser bueno ya! ¡Tigüelo, los juguetes han vuelto ya! ¡Nos vemos a no ser bueno ya! ¿Feliz de estar aquí con la familia? Claro. En primera fila aparte. En primera fila. Y aparte ahorita ya se van a pasar a tomar la fotografía con los personajes y eso nunca lo vas a olvidar, pequeña. Seguimos viendo el espectáculo aquí en Disney On Ice Mundos Fantásticos. Radio Disney, la radio que te escucha. Sí, es una experiencia muy padre compartirla con los niños. Muchas gracias a Radio Disney por la experiencia que nos brindó el día de hoy y bueno, felicidades a todos. Sigan escuchando esta estación. Y aquí estamos con la pequeña Sara. Sara, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Seis años. Oye, Sandra, platícanos, ¿cómo ganaste? ¿Fue fácil? ¿Cómo le hiciste? Pues solo fue una llamadita del trabajo y nos avisaron que ya nos habíamos ganado los boletos. Lo disfruté mucho y además fue divertido estar patinando. Fue divertido estar patinando. Recuerden que las mejores experiencias, todos los sueños los hacemos realidad. Y bueno, pues gracias por vivir esta experiencia y patinamos con nuestros personajes favoritos Mickey y Minnie. De verdad, gracias a todos los papás, gracias a ti que llamaste. Y gracias por escucharnos todos los días marcando a tu conexión 55499.3. Soy Alondra de Radio Disney 99.3. Bye, bye.